Un volcán que se encuentra en nivel de alerta naranja podría hacer erupción en los siguientes días o semanas. Prepárate y mantente informado. Ten en cuenta que las comunidades de las zonas de influencia de un volcán deben estar alerta al comportamiento y cambio de su actividad. Busca los mapas de amenaza y ubica tu municipio. Consulta el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta a emergencias e infórmate a través de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. Participa en los simulacros y apoya la creación de los planes de evacuación para reducir el riesgo volcánico. Recuerda construir un plan de emergencias con tu familia y mantén listo y a la mano tu maletín de emergencias. Ante una situación de riesgo por volcán, infórmate por los canales oficiales. No prestes atención a las cadenas de redes sociales que suelen generar pánico y desinformación en la población. Cuídate y cuida a tu comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!